El Cabildo de Arteaga aprobó por unanimidad el estímulo fiscal de pagar solo un peso en recargos por el concepto del pago en el impuesto predial y de la adquisición de inmuebles. Que estará vigente hasta el mes de septiembre, ese tiene solamente un límite para el mes de septiembre, entonces les invitamos a toda la gente que no se ha puesto al corriente en su impuesto predial, que acude a las oficinas de catástrofe municipal para que pague su refrendo anual y que obtenga este beneficio de solamente cobrarle un peso por el recargo generado durante cinco años anteriores. O sea, gente que tenía recargos de hace cinco años, desde el 2011, ahora puedan venir a pagar solamente un peso por cada año de deuda. Y también queremos invitarles a la gente que tiene algún adeudo también el impuesto ISAI, Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, el ISAI, para todos sus amigos notarios que tienen alguna escritura detenida por el alto costo de los recargos que se le ha acumulado. Tenemos también el estímulo a un peso y este estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año 2016. En el impuesto predial, la presente administración ha incrementado mediante su estrategia el nivel de recaudación de ocho millones de pesos que recibía la administración pasada. Hoy los arteagenses se han acercado a pagar y se ha logrado recabar 21 millones por este concepto, es decir, el triple de la administración pasada. Con la imagen de Marco Gamis para RCEG informó, Enrique Hurtado. Con la imagen de Marco Gamis para RCEG informó, Enrique Hurtado.